estos son regalitos que llevan mis tías a los sobrinitos eso que es streaming como es él es un como un autobús chiquitín peppa pig si ahí va dentro de la familia de peppa pig y dónde están tienes a la familia de peppa y cuerdas donde en la maleta pues ya estamos organizando todo aquí la lavadora que han doblado pili trini y y yo estoy llenando porque la suerte que vamos a tener mi madre también haciendo su maleta la suerte que vamos a tener es que se van a llevar dos maletones ya con cosas nuestras esta que la he llenado y aquí está la regenta o lo que pesa la regenta mami y aquí lo que he hecho es llenarlo de pues de miles de libros que hemos ido comprando aquí y lo que se lleva mi madre para madrid es la thermomix que me la regaló ella o pues me la regaló antes de venir y yo allí ya en españa la disfruté unos días bueno bastante unos meses antes de venir y fue llegar aquí y al mes o así o a los dos meses se me rompió mira chicos a nadie se le rompe la thermomix la thermomix no se rompe nunca dura siglos pues a mí se me rotó y lo mismo os digo con el cap el examen del cap que es un curso de de adaptación pedagógica yo lo hice después de acabar la carrera y me dijo mi amiga macarena y gabriela eso no lo suspende nadie olga pues yo lo suspendí y yo era buena estudiante o sea que lo que no le pasa a nadie me pasa a mí esto no se rompe se me rompió todo el mundo se saca el cap yo no me conseguí sacar como una tonta pero bueno luego también rifaron un jamón una vez en un teatro que éramos 2000 personas y me tocó a mí pues nada chicos la verdad que vaciado bastante por ahí arribita ya es que es como que me da un poquito de cosa porque pienso ahí va nos vamos de verdad de verdad de la buena bueno toda esta ropita la dejo por aquí y yo creo que si esto pesa ahora mirar qué invento tenemos chicos esto os lo recomiendo a los que viajáis mucho es un aparatito que tú lo coges así y te dice lo que pesa y lo llevas ya preparadito al aeropuerto y no te pone nervioso como me pongo yo que empieza a sudar y a sacar cosas y ponerme más ropa encima porque si no lo me lo llevan pues esto es genial esa maleta que no merece muy grande pero es enorme pesaba 20 kilos ahora con la regenta yo creo que ya alcanza los 23 voy a meter la regenta espera voy a preguntarle a mi madre que quiere que haga con la regenta que es que es suya mami que hago con la regenta la meto ahí la que la regenta a me la has dejado para que me la lea yo no la regenta no me la voy a leer con todo entonces mami tú llevas esto pero aquí que además yo creo que es por el peso faltan dos kilos la regenta a ver cuánto pesa la regenta yo creo que pesa pero también la puedo llevar en la mano no 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 metela ahí la meto así o espérate estás despeluchadísima mami estoy despeluchada espera que me peine ya está no para el canal viene bien sí entonces estoy ya menos despeluchada es que está el pelo ahora espérate espérate ya verás tú como me han tirado yo perfecto pilarín hola que os vais oye entonces yo voy a forrar esto porque no se me rompa pero llevamos cuatro maletas entonces han pedido algunos o algunas suscriptoras que nos digas por qué te dedicaste a todo el teatro y yo como soy súper obediente te lo pregunto del teatro pues el teatro fundamentalmente cógeme contigo que eso la verdad pues yo con 16 años aproximadamente me fui a londres aprender inglés y a mí siempre me gusta mucho leer tú lo sabes entonces allí no me dejaban leer en español entonces dije la dueña de la casa en la vida claro claro no hay para que aprendiera inglés es absurdo pero hay que mirar aquí en este rincón sí pues yo siempre he mirado yo también hasta que me lo dijo la verdad estoy con un repeinadito es que tengo el pelo tan sucio que me lo voy a lavar ahora mismo el caso es que nada pues me fui a londres y como no me dejaban leer dije en tú leen obras de teatro que como viene el nombre te vas enterando enterando sabes quién habla sabes quién habla y entonces es perfecto porque es mucho más así que a ver así cogemos el plan y así que a poner aquí esto un poquito en español así que el pelo que difícil es que es que me llaman ahora cuando llegue a españa me lo voy a dar un cortecillo y es que además es que no es que no 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 y además ya saben la gente que como se es bueno entonces a leer a shekhov a presley a ipset y diga yo quiero hacer esto cuando sea mayor porque tenía 16 años quiero ser actriz quiero ser actriz de teatro entonces no tenía ni puñetera idea de a dónde ir yo no sabía si eso donde se estudiaba ni qué hacer porque qué haces tú si no tienes nadie claro familia dice no sabía que existían escuelas de arte dramático no sabía nada y por la calle pero fíjate qué casualidad por la calle veo que están haciendo una película y entonces había un chico allí que debía de ser ayudante de ayudante del ayudante del ayudante de dirección chico así como un becario y le dije oye para hacer un teatro y tal y entonces el chico me dijo vete al teatro estudio de madrid que allí es donde mejor enseñan con william layton que es el mejor profesor que ha habido y la la obra es la película trabajaba una ex novia de papi la que estaban haciendo donde preguntaste y me hice mucha gracia luego al tiempo cuando dije o sea que yo empezaba a hacer teatro por una ex novia porque si esa película no se hace yo no sé qué hubiera hecho me imagino que me hubiera y nada me fui al teatro estudio en madrid que estaban los mejores profesores yo creo que ha habido y que habrá de teatro y allí me apunté allí conocí a tu papá a juan el chileno que en el chileno que es español ya pero que como ha estado claro y aquí le conocí allí me di la vuelta un día y le vi y dije dios mío this man is for me because I have I need a father para holga and para juan y ahí nacimos nosotros y ahí naciste vosotros enseguida y entonces empezaste a hacer teatro ahora voy a poner el plano así arriba como si estuviéramos dormidos somos de razas distintas mami yo soy como tú eres más blanca y yo soy más más morenita más morenita y amarilla sino amarilla porque a mí soy cetrina hace mucho los chinos siempre te lo juro sí pues yo cara de china no tengo la carita de chinita yo últimamente me veo como estoy haciendo la fina que es tan fea yo creo que se me ha quedado el personaje no es que no 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 son los pelos mami que no tenemos que arreglar si el pelo te da el 80 por ciento de y fíjate te voy a decir una cosa es bueno no sé si decirlo que era puro no lo voy a decir no no es una tontería y luego ya pues empecé a hacer cine televisión que me gusta menos que el teatro a mí el teatro me gusta mucho y la televisión fíjate ahora mismo estamos en california y mañana actúas en mérida madre y pasa mañana en madrid en donde haciendo la mujer en la ventana en la lucha en un centro cultural eso también hay que decirlo en un centro cultural la lucha o sea primero en mérida hacéis chimpón no habrá precio a mi padre y mi madre en la sala trajano de mérida si mira yo te digo no sé cuándo va a poner esto antonio lo vas a poner hoy no hay igual cuando lo ponga no pero yo creo que vaya algún despeluchado a ver vuestras obras de teatro que son tan bonitas y en madrid en la lucha voy a poner como no sabemos bien donde la lucha en un centro con la mujer en la ventana lucha y en internet no sé así no se pone más fea no 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 luego no sacan una foto y la no 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 por dios qué vergüenza eso no se pone bueno pues entonces nada pero fijaros qué impresionante porque me impresiona yo al oírme a mí misma hay porque así así este lado es que no hay que Y mirarse, lo peor es verse. Venga, pues no sé. Mira, ahora me voy a poner así un poquito, que a lo mejor esto se... Está perfecto. Así está mejor. Yo hoy salgo de aquí a las ocho y media, ¿no? De la noche. Llego a Madrid, me parece que a las ocho y media de la noche de Madrid. Me está esperando Juan. Vamos a dormir un poquito. Como a las siete nos levantamos, nos vamos a Mérida. Ensayamos, porque llevamos un tiempo sin hacer chimpón. Hacemos la función. Dormimos, nos venimos corriendo a Madrid y vamos a ensayar en la lucha, la mujer en la ventana. Y la hacemos por la tarde. Y luego yo ya me voy a mi casa, me meto en la cama y ya no quiero hablar con nadie nunca más. Oye, y si Iván no puede ir a Mérida, ¿quién va a mover tu silla? No, sí, es que está Sira, otra chica. Es que hay para mover, porque vamos en una silla de ruedas, no porque no tengamos... Sino porque la obra es eso. Es en unas sillas que se mueven desde fuera con un mando y parecen robots. Eso es. Entonces tenemos a tres personas, por si una no puede... Ah, ¿y quién es Sira? Sira es una amiga de Chia, muy rica. La hermana de Siri, la que habla en Sira. Sira, puede ser. Y nada, muy bien, estamos muy contentos. Yo ya tengo muchas ganas de ver a Juan, pero me da mucha penita irme de aquí. Bueno, pero nosotros ya vamos en dos meses. Ya, pues... Menos. Menos. Y es vida, vida, vida. Y ahí está Trini haciendo crucigramas. Que es vida también para ella. Y Trini con el iPad. Y ahora nos vamos a... Por la tarde, bueno, vamos a grabar la despedida. ¿Y dónde vamos? Al aeropuerto. Ah, vale. Yo me voy ahora a dar las clases de español a mis niños. Muy bien. Y luego ya venimos a por las maletas y nos vamos al aeropuerto. Ha sido maravilloso estar aquí con esta familia mía y nuestra de todos nosotros, todos juntos. Y recibiendo esos... ¿Cómo se dice? Comentarios. Comentarios, son bonitos. Ha sido muy divertido. Bueno, pero no te despidas que luego nos despedimos. No, no me despido. Vamos. Bueno, chicos. Bueno, yo creo que ya no. Ya estamos desmontando el chiringuito porque se van... Mira, está que mala pinta. Y Hugo se tiene que despedir de ellas antes que nosotros porque Hugo se va a fútbol. Está mucha penita. Pero bueno, os vais a ver cuando Hugo... Mira, está que mala pinta. En mes y medio nos vemos. Se parece vomitar. Me vomito. ¿De verdad? Mira. Ay, qué asco, por Dios. Es que eso es caramelos. Es que se ha puesto de moda, te lo juro. Eso lo tengo que llevar yo a... Se ven tanta mal. Hugo, recuérdame que le compré a Andrea, que me pidió la hija. Perdona, ¿y allí no hay en España de eso? Sí. Sí, ah, pues Andrea. Oye, perdona, pues yo voy a llevar en mi bolsillo. Para alguno que me caiga mal. Yo tomo un caramelito. Y voy a devolver. Qué asco. Ay, ay. Hugo, que no llevas a punto. No, es el de vomito. Es el de vomito. Pues este, pues este rosa. A ver. ¿De qué es este? Tutti frutti. Creo. Venga, Hugo. Fíjate. Hugo, que llevas tarde, cariño. Venga, mira. ¿Está bueno? Venga, venga. Venga. No, si está asqueroso es que es de los malos, mami. Eso es. No hay punto medio, ¿eh? O está riquísimo. Bueno, Hugo, despídate. Que no sé a qué sabe, pero... Hugo, son calcetines apestosos. ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué asco, qué asco, qué asco! Oye, besitos. Qué asco, por Dios, del amor hermoso. Ya está, Hugo, que te ha perdido papá. Es tuya. ¡Rumanita mía! ¡Rumanita le llama a Trini. ¡Rumanita mía, le dice! Qué cosa tan buena. Guapo, guapo. No vemos nada de todo de nada. Esto es lo que me ha gustado. Cariño, eso es el capullín, ¿eh? Guapo. Te quiero mucho. Mi amor. Mira, papá. Vale. ¡Adiós, mi amor! ¡Adiós! ¡Bonito, bonito, bonito, bonito! ¡Qué bonito es! ¡Adiós, adiós, cariño! Les estoy diciendo que vengo del paseo marítimo de aquí abajo y creo que he visto a Jennifer López con su novio. Además me quedo mirándola porque digo, ¡Qué chica tan guapa! No sería yo porque yo bajo un momento. ¡No, tú no eras! A ti te hubiera confundido con... ¿Cómo se llamas a Cris, Jessica? ¿Cómo se llama? La hija de Hurston. Ángela. Esa. Cuando era joven, sí, teníamos. Ahora ya como... ¡Angélica Hurston! ¡Angélica Hurston! Mira qué te digo. Bueno, que hasta acá. ¡Angélica Hurston! Un aplauso a esta que... Oye, ¿qué os vais, Pilar? Estamos viendo el Atlántico. Pili es que le encantaba tumbarse aquí y mirar el mar. Estamos viendo el Atlántico a dos... Pili se tumbaba aquí, en este colchoncito de mi amiga Carmen y mi amigo Oscar, y miraba el mar. Vamos, vamos, vamos todos juntos. ¿Se vienes tú? Hombre, por supuesto. ¿Sabes qué cosa? ¿No yo? Ya estamos. Ya vamos perfectamente. Con mochilas. Que hubo... En el coche es que nosotros queremos, pero hubo... Que eres apuesta por los ojos ahí. ¡Ayuda, mi amor! Yo quiero que se vaya. Recuérdame que te tengo que dar... ¿Sabes lo que me ha dicho? Yo le he dicho eso, le he dicho casi un mes y medio. Pero ¿sabes lo que me ha dicho cuando dice? ¿Y dinero para España cuando vaya? Así que después te voy a dar 10 euros. ¿Por qué se ha quedado? Para cuando llegue a España el pobre, ¿no? Para que tenga 10 euros. Bueno, pues vamos a acompañarnos... Acordaros de decir la mañana. Mira, los crucigramas de mi tía Pili que me dice tíralo. Digo, ¿pero por qué hice? Porque los he hecho todos aquí. Fijaos, ¿eh? Bueno. Oye, si la cosa y corresponde al mar, también. También, la madre, también. ¿Por qué tal con ella, hombre? Eh, se quiere a todos los que se son. Oye, yo me... Me hago muy querida a los compañeros. A los maridos, compañeros. De los abuelos y mis maridos. Mi tía era enfermera, que no lo hemos dicho. Bueno, profesora, pero antes... Mira, sí. Le puso la primera inyección de calcio a mi madre. Pero casi te desmayas, ¿no? No, sí. Ella hacía así. Así, y viene Pili. Y se ponía muy nerviosa y hace... Ah, ah. Bueno. Y, bueno, iba a decir que son buenas, pero ya no digo más. No. Y aquí donde tenéis ya mayorcita, siempre me ha querido mucho. He, 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 he vivido, he vivido. Hombre, ¿qué has vivido? Yo a mis hermanas las quiero mucho más que a ellas. Porque son mis sanzas. Esa sangre. Eso es normal. Pero, pero a esta familia las quiero muchísimo. Claro. Y además que yo... Vamos, vamos, que yo lo recono. Lo recono. Espera, mami, que te lo llevo yo. ¿Os habéis quedado los días justos? Sí. Porque a no ser que vengas ya para vivir y entonces te haces a la idea. Los hijos de las tías y de la abuela y tal. Pero si vienes por una temporada... Yo creo que si hubiéramos estado cinco días más... Los vídeos cambian de temática. Cambian de temática. Empezamos a insultarnos, a decir esto no puede ser. ¿Qué estás ahí? Pero cómo me haces esto y tal. Es que la convivencia a veces es difícil. A partir del día 20. No, yo creo que a partir del día 11. ¿Tú crees? Sí. Pues hemos estado nueve. La gente no puede estar más de 11 días en casa ajena. Y los ajenos no pueden tener a nadie más de 11 días. Porque te descabalan tu vida y te pueden descabalar un poco. Fijaos en gran hermano cómo arrancan de bien. ¡Ay! Que llegan a la casa todos y tal y acaban. Muchas veces pienso, a mí que me gustaría experimentar qué será eso de estar con gente. Pues a lo mejor a ti te llaman, ¿no? Pero yo ahí no iría. No iría. Estás ni loca que te lo veo yo. Ahí no, pero más que nada. Hombre, a lo mejor no me importaría. Él le dice que Makoke ha echado... Es que he mirado como una noticia importante. Claro, porque es que he mirado el móvil y de pronto pone, para lo primero que sale, después, y de pronto pone unas noticias después del tiempo. Y pone, Makoke ha echado a su marido. ¿Cómo se llama? Kiko. ¿Qué hijo? ¿Tú te imaginas? Kiko. Entonces, como una noticia. Y me ha dado risa. No, pero no, fíjate, yo me, digo, yo por ejemplo, me gustaría hacer el viaje España-America en barco, con tres que jugaran al mus. Dicen que tres meses. ¿Tres meses? No, lo dijo Pato. No, lo dije yo, pero yo ahora estoy arrepentida porque creo que es un mes. Un mes. Yo me lo haría. ¿Me lo haría? Yo ni lo hago. Con otros tres que jugaran al mus. Que me encantaría estar todo el día jugando al mus. Pero escucha, mami, ¿hay viajes de turismo, de cruzar? Sí, claro, claro. Yo me iría con mi sobrina Maripili, con Marily y con Miguel, el amigo de Marily, porque jugaríamos al mus todo el rato. Y no habría miedos, yo no quiero a nadie con miedos. Por ejemplo, a papi, mea, que le quiero. Yo me iría al fin del mundo, pero yo a un barco de un mes no me iría con él. Y contigo tampoco. Yo me da miedo de pensarlo. Nada, pero yo con esos tres, si no tuviera miedo al barco y tal, jugando al mus, con mis buenas novelas, con películas de ver. Es que dicen que es muy relajante ir a hacer un quiseo. Es que estás aislado. Y luego con aperitivos, todo gratuito. Claro, y yo me llevaría un traje de noche para cenar. Hombre, triné el de prom, triné el traje del prom. Del prom, que no estrenó. Yo con un traje de noche para cenar con el capitán, que lo he visto en muchas películas y siempre me ha gustado mucho. Pero qué miedo el mar. A mí nada, nada. Mira, el otro día vimos aquí un submarino y yo no podía ni mirarlo. Lo miraba y se me ponía mal cuerpo de pensar que esa cosa se sumerge abajo. ¿En submarino también te irías? No, 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 al submarino no, yo al aire libre y con el, a ver si me crece el pelo y por la noche que te muevan el pelo, el aire. ¿Sabes que hay un viaje organizado a Marte, Antonio? No, 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 no. Sí, hombre. Me están preguntando, me están borradas. No, que Marina lo estudió en su instituto. Sí, puede ser. A Marte, ¿no? Y que ya hay tres o cuatro apuntados. No, muchos más apuntados, pero que es viaje de ida. Pero es que hay varios casados apuntados. ¿Pero se va uno solo? Solo uno, pero que se va y no vuelven. Madre mía, eso ya. ¿Les puede la curiosidad de aquella? O sea, tienes que estar un poquito mal aquí para quererte ir sin vuelta, ¿no? Yo sin vuelta no. Por curiosidad que tengas. No, no, que no se vuelve, que es que no te da tiempo yo creo de la vida. Ah, vale, vale. No sé, ¿eh? Pues sí que es impresionante. Ah, no, 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 es que no te dé tiempo de la vida, es que tienen preparada la ida para allá, pero luego la vuelta será por combustible o porque ellos llegan allí pero no... Se tienen que quedar a hacer unas ciudades y luego sacar petróleo como sea para la vuelta. Pero gracias a gente así, porque yo hubiera sido de las que en la antigüedad no me hubiera ido a ningún sitio. Gracias a gente que se atreve, ¿no? Sí, 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 sí. Me encanta esto, es aquí en la calle. Aquí es increíble. En la calle. En la calle, es que es genial. Sí, sí. Trinidad. Esto ya no hace falta, ¿no? Ha llegado a los billetes, esto. Pero en regreso vosotros estamos tonto, ¿eh? Un breve. En mes y medio nos vemos. No nos damos cuenta. Pero mirad lo que lleva. Digo, ¿qué llevas aquí, Pili? ¡Ay, qué rica! Si lleva la muñequita para Lola. Yo veía ahí un cabezancillo. Digo, ¿qué llevas ahí? Ven que lo encierro un poquito. Lo llevo ahí ya. Para la Lolita. ¿Se pasa, Pili? ¿Ah, no? ¿Qué? No se pasa, ¿no? Sí, no. No, 21,600. Esta tiene que pesar mucho. Sí, esta no pesa nada. ¿Uno, dos, tres? ¿Cuántos de los mollos? ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! ¿El qué? Que nos dan, ya tenemos todo... ¿Ya va directo a Madrid? Sí, no seas tú tan... Ya me lo ha dicho tres veces. Para que no seas tan perversa. ¿Veis la puerta 20 a la 51? La 20 es la vuestra. Guadalajara. La 29 es la看a. La 40 es la linea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!